Esta es DKNY por $28 dólares. Aquí tenemos estas chanclas Calvin Klein por $27 dólares. Vean estos tenis, me parece que son así, son unos adidas. Los tienen por $25 dólares. Estos tenis Guess por $25 dólares. Aquí tenemos otros tenis Guess por $25 dólares. Vean qué les parecen estas Calvin Klein por $27 dólares. Vean chicas estas por $25 dólares. Son unas Kenneth Cole. Vean todos estos dots de metal que tiene. Aquí tenemos estas Nine Wards. Las tienen rebajadas a $13 dólares. Vean estas chanclitas Guess en $17 dólares. Chicas estos tenis de la marca Avia. Vean los tienen rebajados a $7 dólares. Vean, me encontré estos Guess. Rebajados a $17 dólares. Estos son los nes de la marca Avia bought por $25 dólares. ¡Esto es Zenky és Sila! Por $25 dólares. Vean chicas estas chanclas. me gustan estos detalles de estas perlas y estos los tienen por $20 esto es Reebok los tienen rebajados a $20 de $30 que costaban esto es Guess por $25 ¿qué tal esta espuma? por $30 vean chicas esos Yusy Future ya los rebajaron a $15 ¿qué tal estos? rebajados a $13 estos cuestan $27 ¿qué tal estas chanclitas? por $17 por $17 vean estos de la marca Nautica por $15 y estos Nine West igual por $15 vean chicas estos son los American Eagle y las tienen por $17 aquí tenemos otros Guess por $20 y estas cuestan $13 que me dicen de estos Calvin Klein están por $30 vean estos chicas con estos dots de metal que tienen la suela los tienen por $13 de la marca Exo Exo miren estos chicas $13 y que tal estos no se que marca son corso como algo así en $17 si corso como pero están acolchonaditos que me dicen de estos Calvin Klein por $30 vean estos de la marca Mug con toda esta cristalería que tiene y estos dots de metal y los tienen por $13 y estos de la marca Franco Sarto por $25 estos costan $25 de la marca Franco Sarto vean estas chanclas náuticas por $17 y aquí tenemos otras náuticas también por $17 también por $17 aquí tenemos estos de la marca Sugar los tienen rebajados a $7 estas botas en $25 son de la marca Dolce Vita que me dicen de estas corso como otra vez esta marca las tienen por $17 y aquí tenemos y aquí tenemos y aquí tenemos $17 y aquí tenemos y aquí tenemos vean chicas estos zapatos los tienen rebajados a $10 esta es la marca vean estas botas son de pie en la prueba de agua y las tienen rebajadas a $11 estas botas de la marca Sugar las tienen por $20 las tienen por $20 ¿y qué tal estas chicas por $20 por $17 aquí tenemos otros que es por $17 chicas chicas que me dicen de estos Nine West y se siente que son de piel vean los tienen por $13 $17 estos están bonitos $17 Soul Society chicas ¿les gustan estos? y vean solo cuestan $10 y vean $10 y vean solo cuestan vean chicas estas botas ya las rebajaron a $11 ¿qué tal estás? ay estas también me gustan son de la marca Sugar y las tienen por $20 ¿qué tal estas chicas? bien con todas esta pedrería las tienen rebajadas a $7 y bueno aquí tenemos otras botas en $20 $11 $11 vean estas chicas las tienen en $22 $11 $11 estas son de la marca Bamboo y las tienen por $15 $11 este cuesta $6 chicas es un vestido suéter cuesta $6 me gusta este detalle que tiene aquí aunque estas no son piedras es plástico esto es plástico pero aún así está bonito igual vestido suéter aquí tenemos otro igual vestido suéter por $10 me gusta este como tiene un poco de brillo vean y se va difuminando igual en la manga este es un vestido deportivo es un Tommy Hilfiger por $20 vean tiene su hoodie igual tiene brillo aquí tenemos otro vestido suéter rebajado a $7 ese vestido de la marca BB con estas piedritas que tiene aquí formando su nombre lo tienen rebajado a $8 por $8 miren chicas este pantalón lo tienen por $3 esta es la marca esta es la marca este pantalón es de terciopelo es la talla extra large la tienen por $6 este es un palazo de la marca de K&Y y lo tienen por $25 por $5 miren este detalle que tiene aquí lo que es la blusa este es un Calvin Klein por $25 este es un vestido es un vestido largo para fiesta miren este detalle que tiene aquí lo que es la cadera o esta parte de la cintura y como baja lo tienen por $35 me gusta este detalle del cuello ese vestido es un Tommy Hill figure por $25 y también lo tienen en ese color este vestido lo considero también como para fiesta y vean lo tienen rebajado a $8 este palazo miren estos detalles con estos botones es de la marca D.K&Y lo tienen en $25 esta es la marca por $20 es cruzado de frente me gusta este detalle que tiene aquí en la cintura este cuesta $35 es una marca de tonight también para fiesta chicas este es un Tommy Hill figure en $25 pero vean estos detalles bueno sus botones este es un Calvin Klein y lo tienen rebajado $22 este tipo blazer me gusta los detalles ya saben miren todo este embordado costuras que tiene incluso tiene Shakira lo tienen por $20 este vestido lo tienen por $23 en lo que tienen su cinturón esta chamarra Calvin Klein la tienen por $25 me gusta mucho su manga vean estos solanes que tiene y cuesta $20 chicas que me dicen de esta blusa por $10 miren todos estos dots de metal que tiene aquí en la manga es manga tres cuartos este vestido es un Tommy Hilfiger lo que me gusta es su manga en $25 este vestido también es como para fiesta de la marca Laura vean como tiene brillo la tela la tienen por $20 les muestro rápido estos deportivos Calvin Klein por $20 y este otro también por $20 aquí tenemos otro también Calvin Klein ese vestido me gusta vean es un D-K-N-Y aparte también el color me gusta $30 me gusta este tipo de tela este es un Calvin Klein miren este detalle que tiene aquí el frente $25 aquí tenemos un Tommy Hilfiger en su cuello por $25 que les parece este vestido es talla large bueno talla extra large bueno talla 16 es grande vean este detallito que tiene aquí en el pecho esta tela por ahí para las chicas bueno que me han pedido tallas grandes extra grande cuesta $20 aquí tenemos también este otro vestido también talla grande o extra grande talla 14 y cuesta $17 $17 este es un vestido también deportivo de la marca workshop lo tienen rebajado a $9 es de algodón está muy suavecito ¿qué les parece esta falda Calvin Klein por $20 aquí tenemos esta blusa de manga larga por $5 Adrián Vitadini aquí tenemos este Calvin Klein deportivo rebajado a $13 ¿qué me dicen de este Calvin Klein reducido a $17 de $35 que costaba y lo que me gusta son todas estas piedras que tiene piernas de color negro y blancas en lo que es la parte de la cintura es tejido este pantalón de la marca Levi's por $17 $17 $17 bien chicas esta blusa camiseta por $17 $17 vean estos detalles estos detalles de piedritas y perlas que tiene y lo que tiene y lo tiene de los dos lados aquí tenemos este pantalón de mezclilla por $6 y aquí atrás tenemos tenemos este otro por $11 ¿qué tal este jacket de la marca Old Navy por $13 ¿qué tal es chicas? está precioso ¿verdad? sí es un tahari vean qué bello está está hermoso bolsas con cierres su cinturón y lo tienen por $40 aquí tenemos otra chamarra por $15 esta chamarra para la lluvia Calvin Klein su pudding lo tienen por $40 aquí tenemos otro jacket en $17 de la marca New Look también imitación piel este ¿qué vendría siendo blazer saco gabardina bueno está en $25 se me hace bastante barato porque es un viscamuro vean $199 era lo que costaba en su tienda se me hace bastante barato está forrado su tela tiene un poco de brillo tiene también un cinturón a ver a ver chicas que me dicen de este es un car lager road con sus botones lo tienen por $40 lo tienen ven chicas este también es un blazer también está muy bonito esta es la marca Sanctuary y también se me hace muy barato en $17 aquí tenemos esta blusa Calvin Klein reducida a $11 este blazer me gusta es de la marca Mango hoy lo tienen reducido a $7 esta tipo sudadera sport deportiva de la marca BKNY la tienen rebajada a $15 vean como es y esta camiseta Calvin Klein reducida a $13 dólares a $15 a $15 cot a $15 que a $15 que